El partido es muy reñido de Copa de la Reina, que todo puede pasar y solo quien se lo merezca va a pasar a la siguiente fase. Hemos fallado, creo que no sé si lo espero el porcentaje de daño, en tiros libres, de dos, de tres, de todo. Pero bueno, creo que hemos ganado el rebote, creo que eso nos ha ayudado mucho y bueno, a mejorar y a seguir y con los pies en la tierra para seguir trabajando y a empezar el siguiente. Lo ha dicho Leo muy bien, tampoco quiero repetirme mucho porque lo ha explicado perfecta. Y lo único que es verdad que hemos ido siempre al ritmo de IDK, el partido ha ido al ritmo IDK, no hemos corrido, no hemos metido contraataques y bueno, lo que ha comentado Leo, mucho desacierto, incluso un tiro libre, creo que ha sido 11 de 21 y eso no es normal. Entonces, bueno, vamos a ver si esta es nuestra realidad o vamos a ir un poquito de menos a más, ¿no? Después de donde venimos, de la paliza que llevamos desde enero y sobre todo este último play-off de Euroliga y el equipo va acogiéndose a la competición, al torneo y es muy importante haberlo sacado para prepararnos ya para el sábado. Entonces, por ese lado estoy muy optimista. Yo creo que es un partido honesto, o sea, tenemos que jugar a nuestro juego con disciplina, con nuestra filosofía, trabajo, humildad y ya está, no pensar más allá, creo yo. Yo no he visto ese cambio, yo no he visto nunca al equipo con el ritmo que nosotros queremos. Vuelvo a insistir que para mí todo el ritmo del partido se ha jugado al ritmo que ha querido IDK. Y eso ha sido uno de los factores por los que el partido ha estado tan cerrado, ¿no? Y luego si a eso sumas, insisto, ese desacierto, ¿no? Bueno, pues tú puedes tirar de tres, fallar o, bueno, lo que no puedes decir es ir al tiro libre y fallar diez tiros libres, ¿no? Estar en el 50 por 100. IDK ha hecho 11-11 y nosotros hemos quitado 21 tiros para meter los mismos, 11-21. Bueno, pues ahí hay una gran diferencia. Los tiros libres pueden decidir partidos y los decidirán en esta copa seguramente, ya lo veréis. Se han metido unas a otras un poco las dudas, incluso ya hemos empezado a no tirar. Me acuerdo de un par de tiros, uno de FAS que se la ha dado sola. Bueno, pues empiezan a entrarte dudas y los tiros no entran y, bueno, ha sido ese partido y hemos tenido que apretar mucho atrás y estar bien atrás para sacarlo, como este equipo ha hecho muchas otras veces. Pero, a ver, yo ya no solo copa en España o copa masculina o copa femenina, también he jugado muchas en el extranjero en diferentes países. He visto muchos equipos que han tenido un primer partido de sufrimiento total y la han ganado. Y, repito, estoy optimista.